Bien amigos, ya estamos de regreso en Noticias al Día para hablar de lo anunciado. Un tema importantísimo porque vamos a tratar de los trastornos alimenticios. Uno de ellos, por ejemplo, es la anorexia, otro también la bulimia. Y vamos a enseñarles a los padres de familia cómo identificar si sus hijos o hijas están padeciendo de este problema. Para ello, estamos con Isabel Sánchez. Ella es psicoterapeuta. Bienvenida, Isabel. Gracias por estar con nosotros. Y primero, ayúdanos a entender, ¿no? ¿A qué llamamos un trastorno alimenticio? Gracias, gracias por la invitación. Un trastorno alimenticio como trastorno es algo que afecta no solamente el entorno de... O sea, no solamente afecta a la persona, sino afecta a todo su entorno. El entorno familiar, al amical, al social. Al académico incluso porque los trastornos alimenticios están relacionados además con depresión, con ansiedad, a veces con trastornos de personalidad. Entonces, no solamente es una cosa, sino que está relacionado con varias. Entonces, como bien decías, los más principales o los más conocidos son la bulimia y la anorexia nerviosa, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, entre bulimia y anorexia? La anorexia nos vamos a dar cuenta por la pérdida de peso, básicamente, ¿no? Porque la anorexia es restrictiva. La persona deja de comer. Y para también enmarcar un poquito más esto, se da más en mujeres que en hombres. Aunque hay también hombres que sufren la enfermedad, ¿no? El trastorno, mejor dicho. Pero nos vamos a dar cuenta, básicamente, por la pérdida de peso. La persona no quiere salir a comer. Incluso puede comer en su cuarto para que no vean que no está comiendo, ¿no? Y que bota la comida. Se restringe de actividades sociales, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando. También la persona que tiene anorexia tiene una distorsión de su imagen corporal. Se puede ver al espejo muy subida de peso y todos los demás la podemos ver muy delgada, ¿no? Pero ella distorsiona su imagen. ¿Y cómo hacen estas personas, por ejemplo, para que los padres de familia también puedan identificar si alguno de sus hijos está pasando por este problema, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen un almuerzo? ¿Tienen algún comportamiento particular que los ayude a identificar esto o sospechar? Claro, el contar calorías, por ejemplo, ¿no? El ver qué cosa está comiendo con mucha minuciosidad, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando tenemos hambre, obviamente comemos, ¿no? Disfrutamos de la comida, pero no... No quiere comer. Pero no quieren comer. O sea, nos vamos a dar cuenta muy fácil de eso, porque están muy eticosos, como se dice, con la comida, con ver qué cosas están viendo en su plato, ¿no? Comen muy poquito. Y como digo, la pérdida de peso es una señal muy importante, ¿no? El estarse pesando también continuamente, ¿no? Para ver cuánto está bajando, cuánto está subiendo. Y en la bulimia es algo distinto, porque en la bulimia hay atracones de comida. Claro, comes mucho algo. Comes mucho y tienes dificultad para controlar el impulso de comer, ¿no? Entonces, la persona, una vez que come, que come, después se siente muy culpable y avergonzada de sí misma. Y entonces recurre a vómitos, a inducirse los vómitos, a tomar laxantes o a hacer demasiado ejercicio físico, ¿no? Entonces, también tenemos que ver eso. A veces la bulimia pasa un poco más desapercibida, porque la persona no necesariamente baja de peso. Claro. Puede estar delgada, puede estar con textura normal o gruesa. Y es más difícil de ver. Pero lo que sí vemos es que a la larga se van generando lesiones acá en los dedos, ¿no? En los dedos. Por la inducción de los vómitos. ¿Qué tipo de lesiones? Como que esto se va, este, se van produciendo heridas, ¿no? Por la misma... Claro, porque se inducen al vómito. Se inducen al vómito, ¿no? Y también la dentadura, ¿no? El esmalte se desgasta. Ya. Porque pasa todo, pues, el tema de... Claro, los ácidos, ¿no? Los ácidos, exacto. Entonces, sí es, este, importante, primero que todo, yo creo que darnos cuenta de que estamos frente a un problema que requiere atención, no es para llamar la atención, ¿no? De los demás, porque a veces la familia o los amigos... Se molesta, ¿no? Se molesta. Se molesta. Oye, pero, ¿cómo es posible, no? Que en otros lados la gente está sufriendo por hambre y tú estás pensando en esto, ¿no? Como si fuera una cosa superficial. Lo que vemos también en la clínica es que las personas que tienden a generar estos problemas son personas que antes han sido muy exigentes consigo mismas, muy perfeccionistas, muy autocríticas. Entonces, generalmente tienen muy buenas notas, por ejemplo, en la primaria, ¿no? En el colegio. En el colegio. Son niñas que se portan bien, ¿no? Entonces, quieren estar frente a un modelo bien visto. Y para lograr ese perfeccionamiento buscan este tipo de situaciones en las que supuestamente puedes controlar. Y justo eso le iba a consultar, ¿no? Porque, ¿qué lleva a una persona a caer en estos trastornos alimenticios, no? Ya sea la anorexia que dejas de comer y que uno incluso sabe que puede llegar al riesgo de la muerte. Porque si no comes, ¿cómo tienes la fuerza para salir todos los días a caminar, por ejemplo, ¿no? Para seguir realizando tus labores. ¿Cómo se llega a esto? Hay factores biológicos, hay factores socioculturales, ¿no? La moda que nos imponen en la sociedad, ¿no? Vemos, por ejemplo, series donde hay muchos cuerpos bonitos, caras bonitas, ¿no? Cuerpos perfectos, entre comillas. Entonces, no hay este ideal, ¿no? De alcanzar. Hay factores psicológicos, emocionales. La persona, como decía anteriormente, tiende a ser perfeccionista y a ser autocrítica. Entonces, todo lo quiere hacer bien. Pero hay cosas que no podemos controlar, como bien sabemos. En cambio, cuando la persona entra a un trastorno alimenticio, puede tener la sensación de que controla. ¿Por qué? Porque se va la balanza y ve, ah, ya, he bajado tanto. Todo es numérico. Claro. Y como es cuantificable, entonces viene la percepción. Voy bien. Estoy llegando a mi objetivo, supuestamente, sin saber que se hacen daños ellos mismos. ¿Hay mayor incidencia en hombres, mujeres? En mujeres. En mujeres. Definitivamente en mujeres. Y lamentablemente, bueno, la edad promedio es a los 15 años, ¿no? Pero se desarrolla en la adolescencia, sobre todo, porque es la autoestima, la autonomía, la seguridad lo que prima en esa etapa. Pero lamentablemente se dan casos en niñas, ¿no? De 9 años, de 8 años. Entonces, cada vez es más la presión social también por la belleza, ¿no? Las dietas. Entonces, vemos un montón de eso. Dietas, cirugías. Y para terminar, ¿no? ¿Cómo abordar esto a los padres de familia? ¿Qué les aconsejas? Primero, no juzgar. No juzgar a la adolescente o a la joven que esté pasando por esto. Ver que es un problema que puede ser consecuencia de algo mayor y causa a la vez, ¿no? Y que, como bien lo dijiste, puede llevar a la muerte, ¿no? Por la pérdida de nutrientes. Entonces, el trabajo es multidisciplinario. Psicólogo, psiquiatra y nutricionista, ¿no? Lo primero es estabilizar a la paciente para que pueda lograr un buen consumo de nutrientes, ¿no? Que se estabilice y que a través de eso veamos también si tiene ansiedad, depresión. Obviamente, dentro de los trastornos hay ansiedad bastante, ¿no? Hay ansiedad por lograr lo que están buscando. Entonces, va a ser un acompañamiento y la familia es muy importante. El apoyo familiar, lo que se puede hacer en casa, ¿no? El vigilar cómo estás y hay, aparte, algunas conductas como cortes, ¿no? Como... y así. Estar atentos, ¿no? Bien, Isabel, gracias por las recomendaciones que nos han dado. Atentos en casa a todos los signos que van presentando nuestros hijos. Nos vamos de... Gracias.